Sebastián Piñera es el presidente que es un empresario, que es un millonario, y mira cómo estamos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Ahora, yo te puedo creer que un Patricio Elwin, que es profesor constitucional, que conoce las leyes, puede tener una ventaja, pero si un economista, hoy día, perdóname, yo soy economista, los economistas se han comprobado que los economistas cometen errores garrafales para dirigir un país porque piensan en un planilla Excel. Aquí lo que se necesita es una persona que piense en personas humanas. ¿En Patricio? Claro, que piense en personas humanas y no en planillas Excel. Y eso es lo principal que se necesita para el próximo presidente. Entonces, dime, ¿cuáles son las cualidades que se necesitan para administrar? Lo que pasa es que... Porque Sebastián Piñera nos la chuntó y nadie habría dicho que no tenía experiencia. Yo lo dije siempre. Yo no lo oí nunca en la campaña a nadie diciendo, señor Piñera no sirve porque no tiene experiencia en administrar. Señora Marta, perdóneme, yo no soy su regalón. Lo dije siempre y lo dije en todas las partes lo siguiente. Que él era una persona que funcionaba en la bolsa en especulaciones, compra-venda, pero que él haya administrado una fábrica para construir algo, nunca. Eso no lo hizo nunca. Y se ha demostrado, en esta pandemia, él va siempre a negociar. Es una especulación tremenda. Y nunca se dio cuenta. ¿Cuál es el gran pecado que ha tenido Sebastián Piñera ahora en este gobierno? Es que nunca asumió que era minoría. Y que cuando uno negocia en minoría, va a perder siempre, pues. Tienes que ceder. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Yo no quiero, mira, yo no quiero quitarle ningún mérito a Boric, porque ha hecho una tremenda gusto. Ya, pero sí estoy diciendo que la gente en Chile es más conservadora de la que parece y con mucho sentido común y va a mirar trayectorias. ¿Quién es lo que ha hecho usted en el pasado? Y para mí, ya no aprobaste, sí tiene trayectoria. Para mí, Sebastián Sichel, sí tiene trayectoria. A lo mejor va a ser como la canción de León Gieco, perdón. Ah, dicen que para gobernar no tiene experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, la experiencia de robar, la experiencia de mentir. A lo mejor ahí está el futuro. Sí, pero no lo sé, no lo sé. Pero ese titular, ese titular... Sí, vamos a decir que no tiene experiencia y por eso no puede gobernar. Oye, ese titular tiene mucho interés de parte de, desde luego, la segunda que lo publica, porque si se tira a la piscina a la llana Proboste, van a competir por los votos de centro el señor Sichel con la llana Proboste. Y puede suceder, como han sucedido muchas cosas en este país últimamente, que lleguen a segunda vuelta Proboste y Boric y deje afuera a la derecha. Entonces, a la derecha no le conviene que la Proboste sea candidata. Y dicen que Kast, que viene también mejor que en 2017, podría dejar a Sichel fuera de segunda vuelta. Vamos a hablar de eso, pero vamos por parte. Que hoy día... Respecto de Proboste. Pero no es que vaya a pasar él porque yo... No, 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 no. Es que pasaría Proboste y Boric. Él si va, le va a hacer un daño inmenso a Sichel. Sí, sí, sí. Pero no pasa segunda vuelta. Y no viene más parado que antes. Exactamente. Yarna y después avanzamos. Usted partió hablando de que la agenda pública se ha equivocado en todo. Pamela Giles, por ejemplo, y la puntera. Yarna Proboste, ¿de dónde salió? Ella es una instalación de la agenda pública. Entonces, ¿por qué con ella no habría de ocurrir lo mismo que ha sucedido con los otros liderazgos? A ver, no, 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 no. Yarna Proboste fue nombrada presidenta del Senado un día lunes. ¿Ya? El miércoles de esa semana estaba sentada con el presidente de la República negociando. ¿Y usted cree que el presidente arrupa a un candidato? No, o sea, entró a la moneda, se sentó al lado del presidente Piñera y lo trató de igual, igual. Habían habido otros presidentes del Senado. De igual, igual con el presidente Melo Popolet. Pero habían habido otros presidentes del Senado que no lograron nunca sentarse con el presidente de la República. Voy a experimentar la razón, pues, señora Marta. Para, para. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella se instaló con un liderazgo fuerte y fue a demandarle al presidente y le dijo, tú y yo somos dos, de par en par. Eso no lo había logrado nadie antes. Esa es... Trayectoria. Así como... Pero esa es la vieja política, pues, Marta. La misma que usted está analizando en el primer razonamiento que hizo, que es la vieja política, el antiguo código. Esto de que autoridades de altas esferas van y negocian en un acto, yo entiendo, republicano. Pero déjeme terminar la pregunta. Pero eso es una caricatura, ¿no? Eso también es una caricatura, lo que tú estás diciendo. Pero déjeme terminar la pregunta antes de adjetivar la pregunta. Muy bien. Adelante. Déjelo terminar, ya. Lo que ocurrió y lo que viene ocurriendo desde la Convención Constitucional, cuando la democracia cristiana sacó un solito convencional, o sea, parece no haber mucho espacio, es que hay un nuevo electorado, que no es de la vieja izquierda, ni de la vieja derecha, ni del viejo centro. Es un millón de jóvenes que ingresó al padrón, más casi 700, 800 mil mayores, adultos, que salieron del padrón. Y esta gente vota distinto. No sabemos cómo vota. Entonces, yo lo que no logro entender, no es que quiera o no quiera, me gustaría entender por qué podría emerger una figura de la antigua guardia que ha sido rechazada como antigua guardia, quiero decir. No estoy hablando de sus competencias ni de sus capacidades. Han sido extraordinarias de ellas, pero esto sin duda es mujer, es aguerrida, la echaron, es de aguita, de acuerdo. Pero ella es la antigua guardia, los viejos partidos. ¿Por qué la gente le va a reconocer ahora a ella lo que no lo reconoció a Lavín, a Jadwe y a todos los políticos tradicionales? Mira, porque yo creo que nos encontramos en una política de personas. Los 679 mil votos que sacó ayer Jadwe no son del Partido Comunista, son de él. Entonces, ojo con confundir aquí voto partido con voto persona. Sí, él salió porque está fuera de los partidos. Efectivamente, hay una ola en contra de los partidos, pero a Boric lo eligieron siendo miembro del Frente Amplio y sacó un millón de votos a una persona que hace dos meses nadie ha dado un peso por él. Nadie los medios, nadie las encuestra. A ver, tenía dificultades para conseguirse los 20 mil firmas. Pero los consiguió en tres semanas, esas dificultades parece que no eran. No, a ver, las dificultades. Decíamos que tenía, pero no las firmé por Boric. Un momento, yo firmé por Boric. Sí, lo sabemos. ¿Por qué? Porque había que firmar por Boric para que Boric fuera candidato. Sí, ya te lo dijo. A nadie se le ocurrió que esta persona podía tener en el espacio de dos meses un millón de votos. Entonces, a eso voy yo cuando yo digo el electorado chileno está mandando. Y si una persona tiene capital político como lo tiene la Jasna Proboste y no se presenta, es incomprensible. ¿Por qué? Porque ¿por qué una persona va a tener capital político si la política es poder? ¿Por qué no se va a presentar? No haría ningún sentido desde el punto de vista, no es cierto, de la trayectoria de ella que no se presenta. O sea, tiene toda la racionalidad del mundo lo que usted está diciendo. El punto es este supuesto capital político. ¿De dónde lo sacamos? De ahí. ¿De las encuestas? No. ¿De nuestra conversación? El capital político lo saca del IFE, en los mínimos. Cuando se asentó con el presidente Piñera y negoció el IFE. Empezó su capital político el día que se sienta con el presidente, entra tres veces a la moneda en 15 días, se instala ella con los mínimos, lleva a toda la oposición a ponerse de acuerdo con los mínimos y saca el IFE adelante. ¿Tiene capital político realmente ya no aprobó usted, senador? Sí, tiene capital político, pero aquí yo creo que hay ciertos errores. Y yo creo que el electorado que cambió, hay sentido común en muchas cosas. Yo, por ejemplo, les quiero decir que, por lo menos en la zona sur de Santiago, Maltés, candidato a gobernador y ya como avión para arriba. Y en la mañana cuando... ¿Según las encuestas? No, 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 yo nunca la encuesta porque yo no les creo nada. Estas encuestas semanales y todas son amigas de unos amigos que tienen contratos, no les creo nada. ¿Por eso no sabemos? Yo le estoy diciendo lo de las redes sociales, yo tengo 400.000 seguidores, las cosas que preguntaban y decían, dijimos, este tipo arrasa o la comunista arrasaban. Era una cuestión impresionante. Olvídense el rechazo que tuvo de gente, que conozco mucha gente, porque mi sector es mucha gente de historia de izquierda, cuando su señora o su pareja le saca la madre al presidente de la república y eso en la declaración cuando fue a votar. Ahí perdió la elección, pero yo le conozco toda la cantidad de gente, gente de izquierda, decente, güera, gente, dice, esta persona no es capaz de gobernar su boca, menos van a gobernar ni el país ni nuestra región. Ojo en eso. Y segundo, que ya no aprobó usted, tiene una trayectoria, esta cuestión de que algunos han vendido, que la vieja política son todos malos. Mire, este país está mucho mejor que hace 50 años atrás. Así que todos estos delincuentes tan mal no lo han hecho. Entonces, ¿qué ha pasado hoy día? Que gente pescó las injusticias. Yo fui acusado de traidor porque hace un par de años atrás dije, en Chile va a haber un estallido social. Hay dos programas de televisión que está grabado, así que no es que yo me esté vendiendo. Y cuando vino con el 10% le pasó lo mismo y siempre han acusado de discurso. Porque yo dije aquí, esto viene pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que las personas, ya no aprobó usted, tiene una trayectoria y lo demostró, porque dijo, o sea, yo soy presidente de Sáenz, asumo, me gustó. No es que las autoridades, los gobiernos no funcionan, en que no las personas que han llegado a cierto lugar, ya sea por distintas cosas, no ayuden a tomar decisiones que son súper difíciles y que no son masivas. Porque es muy fácil. Le doy un puro ejemplo. ¿Qué pasó en Providencia? En Providencia llegó una alcaldesa de izquierda que prometió un millón de cosas. Y era lo más amoroso que hay. Yo fui a todos sus 18 porque además me trataba el descuegue, porque el belijo que había antes a mí no me podía ver. Y después la sacaron a patada. Porque prometieron de todo, si era súper fácil. La educación, mil cuestiones. La gente y los partidos políticos, la política tradicional, sí en muchas cosas lo ha hecho mal, pero también en otras cosas lo ha hecho bien. ¿Y qué va a definirse en esta elección? A mi juicio, acuérdense, la trayectoria que ha hecho usted, señor, en su vida. Por ejemplo, ya en la provoste fue destituida en forma sumamente injusta. ¿Habría ganado la bien si fuera así? Pero, senador, espérase un poquito. ¿Para qué hablemos? ¿Para qué hablemos? ¿Para qué hablemos? La BIN tiene mala trayectoria, ¿sabes por qué? Senador, ganamos aquí una trayectoria gigante. Una trayectoria gigante. ¿Y qué pasó? Sí, pero se cambiaba toda la semana. Sí, bueno, y eso quizás le pasó a la cuenta. Ahora, pregunta. Usted dice que gobernar es tomar decisiones, es liderar. Cuando Marta Lago dice que Sichel es ajeno a los partidos, usted me menea la cabeza y me dice, no, 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 no. ¿Quién toma las decisiones en el comando de Sebastián Sichel? ¿Por qué, por ejemplo, Sebastián Sichel no vino al debate de la red? ¿Quién da esa orden? ¿Quién maneja esa agenda? Yo, con lo que lo conozco, el que manda su comando es él. No tengo idea por qué no vino, pero el que manda es él. Yo creo que los partidos son importantes para organizar a la gente, pero aquí tú le das confianza a una persona que es la que tiene que tomar decisiones. Lo grave es cuando viene el sectarismo. Me cuoteo, este ministerio es para ti, ahí queda la grande. Cuando el presidente de la república o la presidenta elige a las personas idóneas, pero hay que ser transparente, elige a personas idóneas que crean en lo tuyo. En el caso del debate, fue muy llamativo que la respuesta fuese al unísono y fuese aduciendo un pacto y una exclusividad con otros candidatos y otros canales. Entonces, ¿cómo comprender esa decisión de parte de un hombre que pretende liderar el país, que dice aglomerar a su sector? A ver, ahí tú estás diciendo, estás planteando en el fondo que él estaba mintiendo. No, yo quiero saber por qué y quién toma las decisiones. Yo no estaba en el comando de él, pero con lo que lo conozco, yo creo que las decisiones al final las toma él. Y así debe ser. Tú puedes preguntarle a mucha gente, pero tiene que tomarla él. Marta. Sí, mira, yo creo que, no sé, discrepo profundamente de la visión que tiene Manuel José, porque yo creo que en este momento estamos frente a 15 millones de chilenos que tienen derecho a voto, que están buscando un presidente. Están buscando un presidente para una nueva constitución. La elección de ayer fue la última elección de la constitución del 80. ¿No es cierto? Junto con la elección presidencial que va a tener lugar en noviembre. Yo creo que eso es muy simbólico y yo creo que hay una relación entre los 3 millones de votantes y la capacidad de la prueba de dignidad de movilizar a 1,7 millones de personas. Boric sacó un millón de votos, la Michelle Bachelet del año 2003 sacó 1,5 y Piñera para ser presidente sacó solamente 800 mil. Entonces no estamos ante un fenómeno leve, estamos ante un fenómeno grande. La dispersión del voto de Boric en el país es muy impresionante. En todas las comunas, en todos los lugares, en todas las capitales regionales, en todas las regiones, en todas partes. Entonces esto no es un señor que sacó 160 mil votos por aquí y 400 mil votos por allá. No, esto es padre. Sí, totalmente. Vamos a hablar de si hubo votación de derecha, metía ahí en aprobado de dignidad. Pero perdón, es que necesito cerrar bien y entender bien lo que pasó respecto de este debate en particular. Lo que hace es que los análisis se deben hacer según las circunstancias y por eso es que la ciudad de Marta está equivocada. Pero déjeme terminar la pregunta. Déjeme terminar la pregunta. Espérese un poquito, espérese un poquito. Te está comparando peras con manzana. Cuando un candidato viene a Poder y Verdad, viene a Mentiras Verdaderas y viene sin ningún problema. Pero después, ante sus pares, ante sus contrincantes o adversarios, decide no venir. ¿Por qué cree usted que no viene? Tenés que preguntarle a él, no tengo idea. Yo habría venido, güey. Usted habría venido. Yo habría venido. Pero lo que yo quiero profundizar es lo siguiente. No es que el fenómeno de Boris se da por un discurso muy bien hecho y porque además se ha capitalizado una bomba que viene hace años de malestar, pues. Cuando la presidenta Bachelet fue candidata, no había ese malestar. Si cuando uno es capaz de canalizar un país que está a punto de explotar, porque eso es lo que estábamos, y eso es lo que agarraron. Y si no hubiera pasado eso, Hadwin no habría sacado ningún voto y él habría sacado la mitad. Y en eso ha sido muy inteligente. Lo que pasa es que ahora viene la segunda etapa. ¿Cómo vamos a arreglar ese malestar? ¿Cómo vamos a solucionar? Porque usted dice, no más AFP, listo, no más AFP. Ya, pero le van a preguntar ahora, ya, pero, ok, pero ¿cómo lo va a hacer, señor? Elimine la AFP, ya. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mi mamá tenga una buena pensión? Y ahí está. Entonces, esto es, ellos aprovecharon, a mi juicio, en forma muy inteligente. Y por eso cambió todo. Los malestares de las personas que no quisieron modificar, o como dijo don Adolfo Saldívar, rectificar un sistema económico que se estaba transformando en un sistema económico súper injusto. Y eso, estamos pagando la cuenta ahora, y ellos lo capitalizaron muy bien.